Bueno, Eduardo, repasamos, damos a cuenta la agenda internacional de este 15 de agosto de 2024. Primero, hoy decíamos temprano que tenemos reuniones en Doha, en Qatar, están los negociadores de Hamas y del gobierno de Benjamín Netanyahu. En realidad se dice que Hamas ha dicho que no va a enviar a mediadores, pero lo cierto es que nunca están sentados en la misma mesa y hay comunicación entre los Estados Unidos y Egipto, que son quienes, y Qatar también, que son quienes son los países mediadores. Así que hay intenciones de que haya al menos una tregua para la escalada que se espera en virtud de la respuesta tanto de Irán como del Líbano por la situación de la muerte de los altos directivos tanto del terrorismo de Hamas como del terrorismo de Hizbola. Hay mucha expectativa. Decíamos temprano también que el New York Times esta mañana decía que, de acuerdo a fuentes estadounidenses, Israel sabe que ya ha ganado sobre terreno en Gaza por lo menos todo lo que puede ganar para desmantelar, si se puede decir, al terrorismo de Hamas. Y además sabe que es imposible, o al menos tanto la inteligencia de Israel como la de Qatar, Egipto, Estados Unidos y el Reino Unido, saben que es imposible eliminar al terrorismo de Hamas. Así que esto sería un punto para intentar que esta tregua, que tanto hemos hablado durante tantos meses, que se lleva desde el 7 de octubre la operación de Israel sobre la franja de Gaza, pueda tener algún grado de concreción. Así que hay mucha expectativa en el día de hoy. No va a ser simplemente una reunión, digamos, que se va a resolver en 24 horas, sino que se va a extender seguramente durante días. Así que este es el tema internacional más destacado en las portadas internacionales. El otro tema es el de Rusia, es el de Ucrania, es el de la situación del avance de las tropas, si se puede decir, o por lo menos parte de un batallón de Volodymyr Zelensky en la zona, en la región rusa de Kurgs, y el temor de lo que pueda desencadenar esta situación. Independientemente de que algunos dicen está preparándose el terreno también para una negociación, porque hacerlo sentir mal a Putin no es interesante, pero también puede mediar en un equilibrio frente a lo que es una tregua o la negociación de territorios. Lo que algunos están diciendo es que esto es crear una zona de seguridad fronteriza, por lo menos es lo que quiere el gobierno ucraniano, para detener sobre todo lo que es el avance de las tropas rusas, por lo menos lo que dice inteligencia occidental, sobre la explicación de por qué ha avanzado, incluso sorpresivamente para muchos de los gobiernos occidentales, Volodymyr Zelensky, sobre territorio ruso, además con armamento ruso. Y el otro dato, pero reciente, reciente, que también habla de las características de Vladimir Putin, una ciudadana ruso-estadounidense fue encarcelada durante 12 años por darle dinero a una ONG que ayudaba a personas de Ucrania. Repito, una organización benéfica, una persona ruso-estadounidense fue detenida por el gobierno de Volodymyr Zelensky, perdón, de Vladimir Putin, por 12 años en Rusia simplemente por ayudar a ONG. Y el último tema del día tiene que ver si está haciendo un balance, no sé si un balance, pero sí la situación del régimen talibán en Afganistán después de tres años de la caída de Kabul. Recordemos que fue un bochorno para Biden, quizás el gran bochorno internacional cuando asumía el hecho de sacar a las tropas estadounidenses de Kabul. Bueno, se está intentando negociar con gobiernos que se han radicalizado, que violentan los derechos humanos mínimos, básicos, a las mujeres. Mujeres niñas de 12 años, a partir de los 6 años, no pueden ir más a la escuela, no pueden caminar más allá de entre 10 kilómetros, algunos dicen 12, algunos dicen menos, sino lo que es la custodia. Y también obviamente se le prohíbe prácticamente la vida pública a las mujeres. Repito, los gobiernos más progresistas del mundo nada dicen sobre los talibanes, no se animan, eso vos lo has dicho muchas veces. Todos los que celebran o festejan muchas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, yo soy de una minoría se quiere decir, no lo hacen a veces en los lugares que lo tienen que hacer. No se animan a ir a Rusia, no se animan a ir a Afganistán, pero sí a veces hacen lío en los países occidentales, donde saben que no van a tener problemas. Así que me parece que este recuerdo a la situación de las mujeres bajo el régimen del talibán en Afganistán es importante en este día, querido Eduardo. Bueno, gracias, hasta mañana. Abrazo grande. Hasta mañana.